o cada lunes le tengo le voy a poner un nuevo segmento muchachones aquí no si le vamos a poner un segmento que hasta con bumper se va a llamar lo que pasó el fin de semana con los que tipo volvemos de nuevo los fines de semana en el momento de toque de que la gente vuelve de nuevo con los que tipo miren el kobe y la gente no le está dando mente a eso esto fue este fin de semana miren de nuevo la gente rula que no le importa metiendo ahí a dos manos así empezó la macarilla que usted encuentre entonces qué pena qué pena que esta semana vi personas fallecer la madre de milagros germán vi unas personas que falleció llegando en el mismo momento de la puerta de emergencia o sea miren 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 la gente cada fin de semana todos los fines de semana tengo que traer yo aquí vídeos de los que tipo y de la gente bailando y la gente gozando miren lo normal cada fin de semana tengo que traer eso todos los fines de semana todos los lunes voy a a las 5 de la tarde mira ahí yo no sé si es de madrugada o si es a las 5 a las 7 a las 8 de la noche por ahí pero todos los días todos los días se puede decir es parte de la fiesta la luz de la nicolai entonces parece que la policía llegó y aquí mismo no sé si ese vídeo está en el recorrido de telenor me lo pueden buscar el telenor aquí encontraron este fin de semana sitio de bebedera abierto con personas dentro o a ver si de alguien puede buscar el vídeo del último toque de que el del sábado y del domingo en telenor en el canal youtube de telenor encontraron un negocio de bebedera también todos los fines vamos a ponerle un segmento muchachos cada luna no pone este esto pasó en el fin de semana de lo que tipo así que cada cada lunes cada lunes yo voy a venir aquí a ganar mes obviú con ustedes dañando la población porque es así es dañando la población la gente no le está importando la gente sigue en la calle normal tranquilo no 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 pasa nada pero vienen el papá de ellos que sufren de los pulmones o cosas así y viene pares del coronavirus se mueran y no están llorando señores tenemos que proteger tenemos que proteger nuestra familia tenemos que proteger a nuestros abuelitos a nuestros padres a personas que tengan complicaciones porque eso no va a llegar no va a llegar a cualquiera de nosotros pero miren qué es lo que pasa esa gente hacen un coro en un barrio en el mismo medio de la gente se sienta donde la gente camina donde todos los días la gente pasa mírenlo ahí normal miren que heavy normal aquí el toque gracias a dios yo yo no entiendo dónde está la policía tú hay yo nunca entendió eso yo no entiendo que si hay un bendito toque de queda se supone que tú no tiene que estar preso ahí mínimo así empezó la maquinilla entonces yo mínimo tiene que ser es un entiendo esa vaina al menos yo creo que el pueblo que me permite presión en san francisco y macorris porque el único que sale a la calle de verdad que mete presión porque yo creo que la que en las demás ciudades no existe eso tiene que ser eso que esto que le queda no funciona nosotros nosotros citamos en san francisco aquí agarraron este fin de semana el sábado y el domingo negocio abierto normal y que es súper fría porque todos son súper frías pero no lo cierran a que no lo clasura por un amor porque ayer empreso todo entonces así no entonces cada fin es el único sitio el único sitio del país donde el toque de queda funciona en san francisco de macorris que meten gente empresa y te voy a ser sincero sabes por qué eso pasa te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa eso de hablar sabe por qué toque de que de san francisco mejor y funciona por ese grupo de muchachos que andan ahí grabando la verdad la verdad no que si el día paso a explicar atención cámara aquí para aquí pónmelo en imagen imagen la única ciudad que funciona el toque de queda de san francisco porque por el por el grupo de los live los muchachos porque el día que los muchachos que no hagan un live sea el día que la policía no haga el recorrido los muchachos del live de uno lo van a decir y eso hará exacto el único live que se cumple el de aquí creo que de la vega en la vega porque hay otro live fuere relajo y atento la única ciudad que cumple en el toque de queda y es por los live por filo ponerse esa gente si no existieran esos muchachos reportando todos los días y no lo trae no trabajan porque no hay forma miren las imágenes no hay forma que me digan a mí que en ese sitio no hay policía y no hay toque de queda que en esa ciudad en esos barrios pero no hay forma que me lo expliquen eso mírenlo ahí hay no entonces como hay no hay live y ahí no hay policía miren eso pasó este sábado ese de sábado ese del sábado en el domingo ellos andan los recorridos y la gente tan trancada pero en macorri yo no es al menos que lo que pasó el sábado que encontraron un bar tú sabes clandestino pero tenían bien escondido clandestino un guardado ahí las mujeres ahí bailando la canción haraca kiko haraca kiko entonces ahí en san francisco macorís no existe así que esto va por ejemplo ejemplo las otras ciudades el ejemplo de san francisco macorís es la única ciudad que hacen cumplimiento verdadero del toque de queda ojo también éramos los primeros muertes y hemos bajado y hemos bajado lo nuevo también tenemos que entender que la ciudad la prepararon también eso eso influye también pero miren miren ahí está la gente creo que están diciendo la gente vamos a escuchar un pichaje en el aire que hace eso entonces se pasa oye escuchen oye le va a llegar a la agua a mí no hay entonces gracias al seguimiento que le da miren ahí ahí fue que llegaron a la discoteca fue no 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 ahí no pero después yo mañana lo voy a traer mañana lo voy a traer pero pero la realidad la ciudad san francisco de macorís la provincia de duarte es la que más cumple el toque de queda porque la policía tiene un monitoreo constante ama es difícil que a san francisco de macorís le llegue lo que tipo david por el equipo ahí es difícil que esa fácil de macorís le llegue eso que tipo que ustedes estaban viendo ahorita en una imagen que pusimos eso el macorís no pasa el mismo sistema ese mayor y no pasa y yo creo que hay que darle gracias a los muchachos que están en la calle haciendo los live yo creo que hay que darle gracias a ellos porque gracias a ellos es que la policía también que la policía de aquí se ha hecho su trabajo pero hay un doble que tú sabes parte y parte o sea que son beneficiados porque hay macorís no existe eso que tipo así imagínense ustedes que macorís tuviera la policía como están en esos sitios que no existieran ni los line y la policía tuvieran como haciendo eso pile gente ahí bebiendo entonces hay que felicitar el trabajo de la ciudad de que está haciendo la policía en san francisco de macorís eso lo veo excelente y ojalá que otras ciudades lo cumplan si usted no quiere que cada fin de semana los lunes usted salga en la sección los canes de los que tipo así que ya ustedes salen saludos